Nos encontramos en una nueva entrega de este espacio destinado al Festival de Cine Ciudad de General Pico. Hemos ido viendo desde cuestiones así muy de concepto y de idea a la hora de abordar un festival de cine a cuestiones más técnicas o datos más precisos. Hoy, ya a una semana solamente de este festival, a horas podemos decir, vamos a tratar de contribuir para todos ustedes, todos aquellos que estén interesados y estén ya viendo a ver de qué manera se van a organizar. Vamos a llevarles las posibilidades que tienen de recabar información y de armar una agenda que les permita disfrutar de la mejor manera este festival que es de nuestra ciudad y de toda la región. Para ello, para ponernos al tanto de cuáles son estas opciones, charlamos con los coordinadores generales de este Festival de Cine, el señor Claudio Mateos y Jorge Epifáñez. Bueno, el Festival Nacional arranca el 2 al 8 de junio y vamos a tener los cuartos retrajes, competencia nacional y regional. Podrán dar los retrajes, competencia nacional y vamos a tener seminarios, talleres, va a dar muestra de cine infantil, va a dar muestra de cine internacional, ciclo de cine italiano. Y bueno, va a haber talleres especiales, con proyecciones especiales, que va a estar la famosa carta blanca que era novedad de este año. La verdad que hay mucho material para ver y creo que desde ya tendrían que estar ingresando en la página del festival, en icocinefest.com.ar, donde ya están cargadas todas las películas que se van a estar proyectando y están cargadas. Si no, si trae el video más, o sea que van a poder estar viendo todo lo que se va a proyectar en esta semana del 2 al 8, como decía Jorge, y quizás ir anotándose en una agenda, digamos, de qué es lo que se quiere ver, qué es lo que elige cada uno. Después tenemos todas las redes sociales, donde también pueden ingresar y van a estar actualizadas en cada momento las películas que se van a estar dando cada día. Se puede acercar también a la Secretaría, donde se les puede dar una revista, un catálogo de las películas del festival, va a haber una grilla, todo para que aquel piquense que se quiera acercar y enterarse de lo que se está dando de esa semana pueda entenderlo. El valor de la entrada es 30 pesos y hay un voucher que son 10 entradas a 20 pesos, cada una anticipada. Es decir, yo compro un voucher y después tengo esas 10 entradas y elijo dónde lo aplico. Lo puede aplicar en cada una de las conexiones que se llaman. Está la apertura del festival, que es una velada de gala que se hace, este año presentando un corto, que por ahí, a diferencia del año pasado, se conectó con una película que estaba comercialmente, digamos que era la patota. ¿Cómo es la función, la funcionalidad de esto? Va a ser con invitación. O sea, toda la persona que pueda ingresar va a tener que tener una invitación que le haya dado a alguien, ¿no?, desde acá de la organización. No se puede entrar de otra manera, no se puede entrar con el voucher que comentaba Jorge recién, solamente con esa invitación. Es exclusiva, digamos. La verdad que hay muchos directores de cine, muchos chicos que están viniendo que van a estar destinados principalmente a ellos, con autoridades y con el cuento de la gente en la conciencia del proceso internet también. Luego de ese acto, ya se proyectará la primera de la película. Después sí, pasado esta apertura, una hora después va tardándose la primera película del festival. abierto a aquel que quiera venir. Ahí sí, ahí ya va a tener todo el que quiera acercarse a ver la primera peli del festival, ahí ya va a poder acercarse, comprar sus tickets, o sí, con su voucher, acercarse a la boletería y pasar a la cena. Bien, para completar un poco más acerca de esta información que estamos brindando cuando estamos a horas, nada más, de comenzar este festival de cine, estamos con Ana Contreras. Vamos a charlar porque ella ha sido una de las participantes que se sumaron, pero que se hayan sumado no quiere decir que el trabajo haya sido menor, le ha tocado una tarea importante y bastante ardua. Ana, muchísimas gracias por venir y contanos un poco cuál ha sido tu trabajo dentro de este festival de cine. Bueno, mi trabajo fue asistir a la dirección artística un poco, en parte es, digamos, híbrido y en parte es también trabajar el vínculo a escuela-festival. Como mi incorporación fue un poco más tardía, tenían pensado, como yo también soy docente, que esa sea mi tarea y en transcurso del festival apareció esto de poder asistir a la dirección artística que es, el encargado es Pablo Mazola. Y lo que hicimos ahí fue lo que tradicionalmente se llama como curar, que es hacer la selección previa de cortos regionales y cortos nacionales. Bueno, un poco dialogar sobre un criterio entre los dos, establecer un criterio que nos pudiera, que pudiera dar un poco de identidad al festival, creo que es algo que todavía se está buscando y el primer criterio que aparece para Pablo como fundamental, que yo estuve absolutamente de acuerdo, es la federalización, porque es un festival nacional. Y por ahí aparecieron dos criterios que todavía los estamos como elaborando, que creo que tienen que ver con una agenda de tensiones sociales, una búsqueda de que eso esté sobre la mesa y también una cierta, ya del orden de la percepción, una interpelación a que lo que se van a encontrar cuando vayan a ver el festival es un cine que tiene otros tiempos y otras formas de sugerir, que no, digamos, que se sale de los esquemas clásicos de darte toda una información para que el espectador se vaya con eso digerido de antemano, sino que el trabajo lo va a tener que hacer el espectador. Bien, a propósito del espectador, por ahí los cortometrajes no tienen la popularidad que tienen el resto de los films. ¿Cómo o qué podemos llegar a, con qué podemos llegar a entusiasmar al espectador para que se acerque, con qué se va a encontrar si viene y vive la experiencia de compartir estos cortometrajes? Bueno, te vas a encontrar con cortos de orden más documental y otros de orden más ficcional, pero en todos me parece que los atraviesan ciertas tensiones de problemáticas sociales, problemas de la trata de personas, problemas de la asexualidad en la adolescencia, con muchas destrezas técnicas, son casi todos señastas relativamente jóvenes, entre 20 y 35 años. Es una buena apuesta, digamos, para que la gente irá a descubrir algo que por ahí no es tan masivo como los largometrajes. Ana, muchas gracias por tu visita, nos vamos a estar viendo en poquitos días nada más, en pleno festival con toda la adrenalina que realmente ya hemos podido comprobar que conlleva a partir de la edición del año pasado. Muy bien, nos estamos despidiendo de esta edición, estamos exactamente a una semana del inicio de este Festival Nacional de Cine Ciudad de General Pico. Para que se organicen, para que puedan ordenar la información y aprovechar las proyecciones, les recuerdo, www.picocinefest.com.ar o bien retirar la revista, el catálogo que está disponible en el Hall del Cine Gran Pampa, a través de las redes sociales. Hay muchas maneras de ir viendo qué películas hay, ir eligiendo, ir viendo por género, por autores, mil posibilidades, por curiosidad de ver, bueno, a ver, esto que nunca vi, de qué se trata y poder armarnos una buena agenda y poder disfrutar de este Festival de Cine. Recuerden, consulten todo lo que sea necesario, pueden dirigirse directamente a la Asociación Italiana donde está la gente casi permanentemente trabajando para que todo esto sea un éxito y toda nuestra comunidad y toda la región lo pueda disfrutar. Nos encontramos el jueves próximo cuando estemos a minutos, nada más, del acto de apertura. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!